¡Suscríbete al canal! ¡Algo importante! Sí, claro. ¿Es esta? Sí, es la fortaleza del orden. Bueno, Max. Ahora, sobre todo, que no nos descubra. ¡No! ¡Qué vestido tan bonito! ¿Ah, sí? ¡Bienvenido! Si queréis llegar hasta aquí, tendréis que ganar una carrera contra el tiempo. Max, ni se te ocurra. ¿Quieres volver a ver a Alex? Pues déjame. De acuerdo. ¡Allá vamos! ¡Noah! ¡Veo que tienes un tablet de Electronia! ¡Conéctalo a la torre de control! ¡Rápido! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Max, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, claro! ¡Pero en qué estaría pensando yo! ¡Estamos perdidos! ¡Si tiempo es igual a cero, game over! ¡No! ¡Vence! ¡Eso! ¡Win! 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 ¡No me lo creo! ¡Lo has desprogramado! ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo habéis conseguido! ¡Pero no sois los únicos en saber reprogramar Electronia! ¡Win! ¡No! ¡No! ¡No hay Max! ¡Al rescate de Electronia! ¡No hay Max! ¡No hay Max! ¡Al rescate de Electronia! ¡No hay Max! ¡No hay Max! ¡Al rescate de Electronia! ¡Acabene! 3 4 ¡3 cavemen ¡3 2 A 2 3 Gracias.